El 20% de las adolescentes en República Dominicana ha estado embarazada, así lo reveló un estudio del Observatorio de Políticas Sociales y de Desarrollo de la Vicepresidencia de la República. La cifra es considerada alarmante por la vicepresidenta de la Nación, Margarita Sedeño, quien explicó que este tipo de embarazo en mayor porcentaje afecta a las niñas que viven en condición de pobreza. Bien amigos, y bien el video que les vamos a presentar a continuación. Hay indignación entre la ciudadanía debido al sacrificio de un toro a manos de carniceros de moca que lo mataron. Esto ocurrió frente a un matadero que estaba cerrado. Esto en protesta para que abran el lugar y poder continuar su trabajo. Según el video grabado desde un celular, los carniceros mataban al animal para llamar la atención de las autoridades que mantienen el matadero cerrado, supuestamente desde hace nueve meses, por problemas con permisos medioambientales. ¿Qué forma además de protestar? También les vamos a presentar el siguiente video que se ha hecho viral a través de las redes sociales ocurrido aquí mismo en la Máximo Gómez. Allí lo tenemos, un vehículo. Vamos a dejar que la persona que grabó el video, vamos a subir el volumen, el audio. Y mira esa me, y míralo. Mira una me, y mira un carro allá, y ella no hace nada. Bien, míralo ahí, míralo ahí. Ahí tiene que ir Danilo, tiene que ir ahí. Este fue el video tomado desde un celular de un conductor que iba en el vehículo, pues captó el momento en que este vehículo blanco iba por la acera. Visto además por un AMET, quien no actuó, a pesar de estar en la espalda, pues debería estar más atento a lo que es el trabajo que le corresponde realizar. Ahí tiene que ir Danilo. Parte de la anatía que se vive en la ciudad. Les comentamos también que el alcalde del Distrito Nacional, David Collado, y el director de la Policía Nacional Mayor General, Ney Aldrin Bautista, acordaron trabajar en conjunto para reducir la presencia de limpiavidrios y buhoneros en algunas zonas de esa demarcación. Ambas autoridades anunciaron que tendrán presencia en intersecciones como la 27 de febrero con Winston Churchill y 27 de febrero con Máximo Gómez, donde apresarán a los que se dediquen a limpiar cristales de los vehículos parados en los semáforos. Bien amigos, Ambiorix Rosario está listo para traernos las informaciones de Economía Ambiorix. Buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches para todos. Iniciamos con el ministro de Agricultura, Ángel Esteves, quien garantiza a la población el abastecimiento de rubros agrícolas, no obstante a los daños provocados en ese sector por los huracanes Irma y María. Comenzamos. El ministro de Agricultura, Ángel Esteves, aseguró que la población no sufriera escasez en el suministro de productos agropecuarios como consecuencia de los daños ocasionados en ese sector por el paso de los huracanes Irma y María. Esteves dijo que aún no tienen datos precisos de las pérdidas en el sector y que prefiere esperar a concluir los recorridos por las distintas zonas productoras afectadas por los fenómenos atmosféricos en gran parte del país. El Central Romana Corporation pagó a sus colonos azucareros 2.450 millones de pesos por concepto de 1.242.715 toneladas de caña servidas al ingenio durante el período de molienda en la zafra 2016-2017. El precio del petróleo intermedio de Texas bajó este jueves un 1,11% y cerró en 51 dólares con 56 centavos el barril, un día después de conocerse un aumento mayor de lo esperado de las reservas de crudo en Estados Unidos. Al final de las operaciones en la bolsa mercantil de Nueva York, los contratos futuros del petróleo para entrega en noviembre bajaron 0,58 centavos de dólar respecto al cierre anterior. El petróleo de referencia en el país volvió a perder la barrera psicológica de los 52 dólares, pero se encamina a terminar la semana en alza, lo que le permitirá cerrar el mes de septiembre con ganancias y lograr una subida trimestral. El Ministerio de Obras Públicas valoró en más de 3.000 millones de pesos los daños a infraestructura viales provocados por el huracán María en gran parte del territorio nacional. El titular de esa cartera, Gonzalo Castillo, adelantó que desde ya se trabaja en la reparación de puentes y tramos carreteros y autopistas afectadas por el fenómeno atmosférico. Bueno, ahora que se conoce el presupuesto general de la Nación del próximo año, sería importante asignar una mayor partida para enfrentar catástrofes y desastres naturales a propósito de lo ocurrido con Irma y María, donde el gobierno ha tenido que intervenir con recursos que no estaban proyectados. Si hay una mayor partida a esos fines, el gobierno no tendrá ningún tipo de dificultad de enfrentar cualquier situación que se presente en la República Dominicana en torno a catástrofes naturales. De esta manera me despido, gracias, buenas noches, continúen con Noticias Telemicro. Muchísimas gracias Ambiorix, momento de hacer una nueva pausa, al regreso las informaciones del arte y el espectáculo, los esperamos.